Dramas en Filmación Lilandí y Aorupeng, nuevas imágenes en el drama Shao Shuelu como protagonistas y los segundos protagonistas Yuxian Hen y Zeng Yuyen. Esta es la historia de Shen Wang, la hija del ministro del templo de Dalí, que confesó que confió en sus magníficas habilidades médicas y forenses para unirse al príncipe Yanxi para resolver casos sin resolver y encontrar al verdadero culpable para reivindicar a su padre.